Tu Me Dices Los terrones, tanta calor, tu me dices que te agobia Los terrones, tanta calor, que yo me siento en la gloria Al volante de un trastor Y orgulloso con mi arroja, tengo vacas, perros, trigo Mi chiquillo al despertar, quiere venirse conmigo Cuando salgo pa' cazar De pena vas a matarme, si me quitas lo que quiero De pena vas a matarme, tú es que me siento campero Y eso pa' mi es lo más grande En mi calle una brea, y que hablen todos los demás Y que hablen todos los demás Y en mi calle una brea Y que hablen todos los demás Cuando los fiervos berrea Yo me paro pa' escuchar Tengo alpacas pa' mi ganao Cuatro cabras, dos potillos Y un terreno, y un terreno que labrao Llevo cargado los bolsillos del almendro cacuao De pena vas a matarme, si me quitas lo que quiero De pena vas a matarme, tú es que me siento campero Y eso pa' mi es lo más grande Y en un tronco a media tarde Me acosté pa' canturrear Me acosté pa' canturrear Y en un tronco a media tarde Me acosté pa' canturrear Como esa leña que arde Siempre en plena libertad Me gusta el cante de la perdí Corrí un espiando fiesta Con sus cantos me dormí Con mi sombrero la cesta Soy el hombre más feliz De pena vas a matarme Si me quitas lo que quiero De pena vas a matarme Tú es que me siento campero Y eso pa' mi es lo más grande Me obligaste a decidirme Entre el campo y tu ciudad Entre el campo y tu ciudad Me obligaste a decidirme Entre el campo y tu ciudad Y yo prefiero morirme Con las manos enfangadas Y que hablen lo demás Soy devoto en el ropero De mis cuadras y palomas Vivo en el sitio que quiero No me hace falta más nada De pena vas a matarme Si me quitas lo que quiero De pena vas a matarme Yo es que me siento campero Y eso pa' mi es lo más grande De pena vas a matarme De pena vas a matarme No me hace falta más nada No me hace falta más nada No me hace falta más nada Y eso pa' mi es lo más grande Gracias por ver el video.